¡Hola, Barcelona! ¡Bienvenido! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Esto ya empieza! ¡Ahí hay calidad! ¡Amen! ¡Amen! ¡Barcelona! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡Barrudo! ¡Amen! ¡Amen! ¡Parador! ¡Sigue el empate gracias a eso! ¡Basta ahí! ¡Va a playa! 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 ¡Quickly! ¡Barrad! ¡Va a playa! ¡Va a playa! ¡Va a playa! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Amen! ¡Sabe lo que se hace! ¡Eh, sos tú! Últimos 30 segundos antes del intermedio. ¡Vamos! ¡Que da un susto para el descanso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Esto es el McApes! El equipo se impone claramente. Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos. Vamos a escutar de la segunda parte. Ya vuelve a correr el balón. Ahí hay calidad. Barça máquina. Barcelona, ¿estáis ahí? Venga, que no digan que no hacen nada. Está afuera para la banca. Here, here I'm through. Here, here, here. Now, now, now. Ahí la llevas. Quick, go, quick. Quick, go, quick. Hey. Ya, through. A también con uno contra uno. Al favor. Yes. No, 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 no. Keep on out of them. Sigue un lastón de la semana. Nice. Get on through. Quick, go. Solo skier. Goal. Goal. Be the best. Goal. The win is over. All the way through the match. Goal. 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 Y vuelven al partido con ese empate. ¿Podrán adelantarse aún? ¡Muy buena jugadita! ¡Esto se acaba! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Con esto y un bizcocho, nos vamos a la prórroga! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Viva! 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 ¡Viva la parada del potero! ¡Hey, hey! ¡A mí! ¡Cinco! ¡No es suya! ¡No es suya! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ir al baño por un refresco o por una bolsa de pipas. Pero no os entretengáis que enseguida empezamos con la segunda parte. Sesenta segundos para el final del partido. ¡Vamos! ¡Aprended, aficionado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Mateo!